Es criadero Se ha venido a hacer la inspección de una denuncia de un caso, un criadero de abejas más bien Como ustedes han visto, digamos, son unas 24 cajas más o menos O sea, no se ha prohibido hacer la destrucción por el motivo de que no se encontraba el dueño Es un peligro para los vecinos mismos, digamos, aquí en el barrio Telchi, en el distrito 10 Ya el dueño dice que la va a llevar a otro lado, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta El día domingo se nos alborotaron y hasta a los perros les flecharon Es afectuoso para los vecinos, ¿no? Por eso el dueño no se aproxima ni para decir nada, ni para decir cuándo lo va a sacar Por eso es que queremos que lo saquen o que lo maten Gracias por ver el video